Con un once plagado de canteranos acompañando a Granero y Adán saltó el Real Madrid de José Mourinho a su primer partido de la pretemporada. Un partido en el que el técnico portugués dio minutos a todos los futbolistas que llevó al Carlos Tartiere y que supuso la primera goleada de los blancos solo una semana después de su presentación. 1-5 ante el Oviedo que se comenzó a fraguar muy pronto. Lucas Vázquez, uno de los debutantes, marcaba el primer tanto de los madridistas. Un pase en largo de Iván González que supo aprovechar a la perfección el Coruñés. Hubo que esperar hasta el 38 para después de muchas ocasiones volver a ver un gol. Lo anotaba Denis Erichev después de un gran pase de Morata que el ruso, asturiano de adopción, definió muy bien. 0-2. Solo dos minutos después, en el 38, Lucas volvía a hacer diabluras por la banda y su pase, que se paseó por el área pequeña, acabó rematándolo a Aitor Sanz y tocando en Granero antes de cruzar la línea de gol. El Real Madrid había dispuesto de muchísimas ocasiones y Dani Barrio era el héroe de su equipo ante un conjunto blanco que se encontró muy a gusto sobre el césped. La segunda mitad comenzó con muchos cambios, entre ellos Di María que desde el principio puso mucho peligro. Pero fue el Oviedo el que anotó a continuación. Matardío batía a Jesús, que había sustituido a Antonio Adán. El Oviedo lo intentaba todo, pero a los tres minutos un error de Barrios ante la presión de Di María se convertía en el 1-4 y en el primer tanto del argentino. Con fe y empuje logró el extremo marcar ese gol que ya casi sentenciaba el choque. En el minuto 58 el colegiado señaló penalti por mano de Nacho Fernández, pero ante la duda de si era voluntaria o no, Jesús Fernández evitaba la polémica y que el lanzamiento de Manu Busto entrase en la portería. Y en el 73 llegaría el definitivo 1-5. Un pase de callejón, una jugada de Higuaín que acabó con su disparo estrellándose en el palo, se encargó de transformarlo otra vez en gol Di María. El argentino aprovechó el rebote para poner la guinda en un choque en el que debutaron hasta seis futbolistas de la fábrica y que supuso el estreno del Real Madrid, aunque de forma amistosa, en la temporada 2012-2013. Gracias.